Una gala donde se presentó un derroche de magia y color a cargo de los pequeños que estudian ballet y teatro en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, fue lo que vivió la comunidad ocañera en la noche del sábado. Un maravilloso espectáculo donde se ve reflejado el esfuerzo que hacen docentes y pequeños amantes del arte. Bueno, este proceso arrancó en el mes de septiembre y allí pues vamos trabajando cada niña en su individualidad porque se pudieron dar cuenta que tenemos las niñas desde Baby Ballet de las más pequeñitas hasta las niñas que están en un nivel ya un poco más avanzado. Se hacían en las clases, son ejercicios que se hacen durante la clase pero que luego ya se les aplica una música y una temática para llevar a cabo el espectáculo de esta noche. ¿Y qué era ese espectáculo que queríamos mostrar en esta noche? Queríamos mostrar la magia de la Navidad porque ya estamos en ella y los niños hacen la magia, ellos con su alegría, con sus risas, ellos esperando sus grandes juguetes pero muchos también con unos deseos inmensos de corazón de que haya paz y de que haya reconciliación y que todos y que todos absolutamente todos pasemos una feliz Navidad. Ellos son los portadores de esa buena noticia que llegó Navidad y que ellos llevan la buena nueva a todos en los corazones. Los padres de familia son quienes en este importante día se sienten aún más orgullosos de ver el proceso que han llevado sus pequeños y todo el derroche de talento que tienen. Es una especial oportunidad que le brindan a los niños en Ocaña, que la universidad le brinda a través de este gran espacio que es Bellas Artes, donde ellos pueden disfrutar y a la vez hacernos sentir una feliz Navidad, la cual en Ocaña es bueno que disfruten de espacios distintos y de espacios que le generen una verdadera recreación y un verdadero espacio de cultura y recreación. Es una oportunidad maravillosa para los padres, ver a los niños dando lo mejor, esa nueva experiencia, cuando salen por primera vez es bonito el esfuerzo, el empeño, la dedicación que ellos ponen y ver los resultados en el escenario, por primera vez es maravilloso. Felicitar primero a Bellas Artes, a los docentes, a todos los niños que lo hicieron hoy espectacular. En este caso estoy apoyando a mi hija con el teatro, le gusta este arte y lo seguiré haciendo hasta que ella lo decida. Al igual también felicitar a todos los niños porque lo hicieron muy bien. Un mensaje especial a todos los padres para que apoyen a sus hijos y para que los tengamos en esta bonita oportunidad que nos brinda la Escuela de Bellas Artes. Bueno, el mensaje que se les puede dar a todos los padres, familias que apoyen a sus hijos en todas las actividades, ya sean culturales, musicales, danza, teatro, todo lo que sea arte, hay que apoyar a los hijos para que se vayan por el buen camino. Y los pequeños se sienten aún más felices de esta bonita oportunidad que se les brinda para demostrar todo su talento, amor y pasión por el arte. Sí. Bien. ¿Te gusta el ballet? Sí. ¿Invita a los niños para que bailen ballet? Sí. Invito a todas las niñas para que bailen ballet. Sí. Es esta una muy buena oportunidad para los pequeños que les gusta el arte, es por ello que la docente Astrid extiende la invitación a todos los padres de familia para que inscriban a los niños en los diferentes talleres que brinda la Escuela de Bellas Artes. La invitación es a que asistan a la Escuela de Bellas Artes, aquí se llevan a cabo los procesos de acuerdo a cada una de nuestras estudiantes, aquí juegan, aprenden, ríen, se divierten y pasamos muy, pero muy rico y aprendemos muchas cosas nuevas. Las matrículas ya están abiertas y por favor, pues la idea es que ya a partir de este momento empecemos a matricular y motivemos a nuestros niños para que aprendan un arte, porque el que hace arte hace paz. Una bella clausura que permitió a estos pequeños tener esa oportunidad para demostrar todo su talento, su pasión y amor por el ballet y el teatro, además del compromiso de las docentes y los padres de familia, quienes motivaron y entregaron todo para cada día de ensayo y práctica de estos encantadores niños y niñas. ¡Gracias!